Se registró un nuevo ataque a los postes del C5 de la zona metropolitana de Guadalajara, cuyo saldo preliminar fue de 28 mecanismos dañados. De los postes afectados, 13 están ubicados en Zapopan, 5 en Tonalá, 4 en Tlaquepaque, 3 en Guadalajara, 2 en Tlajomulco y 1 en El Salto. La cantidad de postes afectados podría aumentar, señaló el gobierno del estado. Como en los anteriores ataques, de nuevo los delincuentes quemaron los cables que los hacen funcionar y los botones de pánico. ¡Gracias!